Me sorprendo porque es que se ve tan rica, no parece comida como que de la que venden en la calle Normalmente aquí en Cuba las abuelitas dicen, ay no te vas a comer a la calle, ven comer aquí en la casa que la comida es casera es mejor Pero yo veo la comida callejera de México y es como que es hecha con tanto amor Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy estaremos reaccionando a un videito que se llama, esta es la razón por la que amo México Y no se de que manera puedes resumirlo en unos minutos de video porque Cristo bendito como no amar a México Así que bueno veremos cual es la razón de ella Así es como Jess se queda impactada porque no puede entender No superamos en eso, ahora está que cualquier cosita dice y así es como algo, y así es como Jess Cristo bendito Bueno así amiguitos los paso a recordar que si nos han subido Suscríbete a nuestro canal, así es como deben suscribirse a nuestro canal Muy mal, suscríbete Y activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videitos Denle like, compartan, comenten nuestros videitos, así nos ayudaría mucho Denos mucho amorcito En nuestras cuentas de Instagram personales y también en la del canal Y acuérdense que por Telegram a cada ratico estamos ahí como que panas Ok ya Comencemos a lo que vamos Así que chan 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 Sí, en efecto Aquí está Siempre para estas zonas es súper súper recomendable como que saber exactamente qué es lo que vas a comprar Vamos a aprovechar de pasar Hacia este lado Hubo algunas que... ¡Ay mira! ¡Ah mira! ¡Ah mira! Si es peligroso o no Emma Tolosa Nuestra amiguita La que se lo goza Manifestando video viral Ay no es viral amiguita Si es como la decía eso, lo vieron mirar con el que se lo goza La que siempre se lo goza Ok, censura a esa editorial Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trae? ¡Muy bien! ¿Y a ti? Hoy estamos muy cerca de Metro Balderas Llamémosle en sus adyacencias Una zona que la verdad yo poco conozco Pero pues bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? De caminar, de conocer, de observar Según entiendo y según lo que veo en mi mapa Acá a la derecha nos deberíamos estar encontrando Nosotras Y estoy segura que sí No lo dudo, ustedes saben que aquí hay mucho parque Así que chan 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 Sí En efecto Aquí hay mucho parque ¿Alguien? ¿Alguien? Pero tengo ni idea de cómo se llama ¡Qué buen auto, ¿no? Acá hay muy buenos autos antiguos en México Yo he visto chuladas, pero chuladas Bueno, vamos a pasar a ver qué nos ofrece este parquecito Y sus adyacencias Y además a ver cómo se llama también Aquí vamos Ya que no hay en autos Tiene su zona de ejercicios De hecho hay un señor allí aprovechando las máquinas Que eso me parece fabuloso Yo en determinado momento llegué a usar máquinas así de parque también Supongo que ustedes también en algún momento Porque son súper prácticas Gratis, al aire libre Una maravilla Bueno Ernesto Pujibet Si queremos ver qué tenemos cerca Miren la cantidad de museos que tenemos Pero bueno Impresionante Tenemos cerca el Museo del Tequila y del Mezcal Museo Franz Mayer Museo Nacional de la Estampa Museo de Arte Alameda Museo Mural Diego Rivera Museo de Arte Popular Museo Caluz Museo del Palacio de Bellas Artes Museo de Memoria y Tolerancia Biblioteca y Postal de Filatelia El Museo Nacional de Arte Y Museo Interactivo de Economía MIDE Sitios de interés Plaza Garibaldi a la Meda Central Centro Cultural Plaza Manuel Tolzá ¡Oh! Se llama Plaza Martí Es que estamos muy cerca del centro por supuesto Y entonces se reúne muchísima actividad Muchísimas cosas para hacer Miren Te hice hasta el transporte público ¡Wow! Salía muy bien que sabes Estacionalmente público cerca Una plaza de comercio popular Recintos universitarios ¿Qué les digo? Súper, súper útil Este tipo de avisos De anuncios Para turistas nacionales también Por supuesto Buenas bancas Miren Está como completamente encerrado Eso me llama la atención Me gusta como combina con la reja del edificio Que no está como abierto Miren, se cierra Quiero decir, ¿no? Aquí está la reja La reja verde Es chiquitito, ¿no? Pero bueno Tiene un espacio verde la zona Y eso siempre es maravilloso Con sus papeleras Su basurita Muy bueno para la comunidad Como siempre, ¿no? Sí, los ron Maravillas Porque tal cual es eso, ¿no? Los parques dan mucho esa sensación De comunidad De residencia De espacios para pasear a tu perro Para estar Simplemente para lo que quieras Vaya Pero se siente como que No es solamente un tema de comercio O que es una selva urbana No Hay áreas verdes Y eso siempre es como muy bueno Para el ser humano En efecto Eso que les comento Una zona popular Por supuesto Estamos en el centro En una zona del centro De la Ciudad de México Que se caracteriza por eso, ¿no? Por ventas Y ventas Y ventas Una tras de otra Más Que en cualquier zona De la ciudad Nada como el centro Para encontrar Y para ver comercio, ¿no? Siempre para estas zonas Es súper súper recomendable Como que Saber exactamente Qué es lo que vas a comprar Porque hay calles de todo, ¿no? Entonces Tener como que bien ubicada tu zona Porque primero Esto es gigante Segundo Está como que tal cual, ¿no? Como ubicado por zonas El tipo de venta Entonces yo te recomendaría Que te ubiques, ¿no? Que busques bien Dónde está la zona De lo que tú estás buscando De lo que tú estás necesitando Para que pues sea más fácil A menos que te guste caminar Y disfrutar Porque también es una zona bonita Chévere, padre Para caminarla Y para observar Un tema cultural Que también está muy muy palpable Pero pues Que te digo Si vas a algo muy puntual Tienes poco tiempo Mi recomendación Es que te informes De que sepas Qué y dónde vas a comprar Igual Y si vas a comer Te digo Buen lugar para comer El centro Lugares muy muy auténticos Llenos de mucha magia Y además de muchísimo sabor Que es lo que más importa, ¿no? Hay rinconcitos como estos Que son una completa maravilla Donde vas a encontrar Cosas absolutamente Deliciosas Y además A muy buen precio, amigos Yo cuando vine con mi amiga Compramos A 25 pesos Lo cual es Absolutamente barato Probablemente en otras zonas De la ciudad Eso mismo que Compramos Cueste 60 o 50 pesos Miren, les quería contar Lo que aprendí Del metrobús Porque es que yo uso Muchísimo metro Yo estoy siempre en el metro Yo uso muy puntual El metrobús Pero suelo tal cual Usar más metro Y hay algunas estaciones Del metrobús Donde tú puedes hacer Transbordo De una línea a otra Sin salirte del metro ¿No? Por ejemplo Vayan a ver nuestro video De los medios de transporte No está muy actualizado Pero es un buen video Vamos a suponer Aquí hayan dos tipos de línea Entonces una cruza para acá Y otra cruza para acá O sigue derecho Entonces con el mismo pasaje Pues transbordas De una línea a otra Ahora hay otras Donde por ejemplo Si tú vienes de acá En este metrobús Y te detienes acá Si quieres irte a otra línea Como por ejemplo O sea esta Tienes que salir Y volver a pagar Para agarrar esta ruta Hacia allá ¿Se entendió? Espero que sí Lo que quiero decir Es que hay líneas Donde el transbordo Es dentro de la misma línea Y hay otras Donde tienes que salir Para irte Entonces lo aprendí Porque necesité Ir a determinado lugar Y me dijeron Como que no Tienes que salir Y entrar a la nueva línea A otra línea Quiero decir Que está fuera O sea ella Las líneas Dice que serían Como las calles Sí, sí, ya Ahora sí Y ella lo que dice Es que como que A veces Si te vas a cambiar De línea O sea si tú Te dejó esa guagua Que iba por aquí Te dejó ahí Y tú quieres ir Para allá Tienes que coger Y cruzar a la otra calle Y coger una guagua Que vaya para allá Claro Y obvio tienes que volver a pagar Porque es otra guagua Guagua O sea metrobús Como le dicen ustedes Ah y volver a pagar Sí volver a pagar Entonces bueno Eso Otra cosa que quiero decir Que me han preguntado Por Instagram Porque bueno Hay personas que ven los videos Y me hacen preguntas Y hubo algunas Que me han preguntado Sobre el transporte público En México Y si es peligroso No Hay como que Esa fama De que puede llegar a serlo Y para mí no lo es De hecho Para mí depende mucho Más bien la zona En la que tomes el metro O en la que tomes el metrobús Es más bien por zonas En donde estés También yo recomendaría Si se puede evitar la hora pico Evitarla Sobre todo por un tema Que está súper pegado Y pues pueden pasar muchas cosas Que se yo Te pueden sacar la billetera Como puede pasar en cualquier país Exacto Pero para mí El transporte público acá De hecho es bastante seguro Bastante eficiente Entonces eso es lo que le puedo decir A las personas No puedo hacerlo Hay países en los que Ni siquiera Pueden sacar Tú estás ahí como que no hay No hay No pasa Así como con tus cosas Súper al pendiente Y siempre atento De quien se está montando Ojo Yo no quiero decir Que acá no pasa Pero de acuerdo a la zona Yo pensaría Que acá en la Ciudad de México Por lo menos En mi experiencia Yo les puedo decir Que yo estoy súper Súper tranquila Para mí la sensación De seguridad Es bastante alta Me siento muy segura Llámese en metro En metrobús En donde sea Me siento como que Súper súper cómoda Entonces bueno Le quería extender esto A las personas Que me preguntan Mucha gente escribiéndome Que se va a mudar a México Que se viene para acá Que cómo es el tema Ojo No solamente venezolanos Quiero dejar esto en claro Porque después Surgen ciertos comentarios Me ha escrito gente de Panamá Por ejemplo Entonces bueno Quiero hablar sobre El tema de transporte Que repito Para mí Es bastante Bastante seguro Para mí Ok Igual si quieren Dejar recomendaciones A la gente Ustedes que son tan increíbles Y tan amables Pues aquí abajo Vamos a aprovechar De pasar Hacia este lado Muy cerca De la Ciudadela Estamos Exactamente En la Ciudadela Pero ya se las he mostrado En otras ocasiones Algo muy característico De acá de México Es que la gente Es muy activa Entonces Si sales en la mañana Vas a encontrar Puestecitos de desayuno Por doquier Y como a las Once y media Doce del mediodía Ya Tú los ves Que ya van recogiendo Todo porque Han vendido Todo lo que tiene Que ver con desayuno Y después ves gente Que se va Posicionando Que se va Poniendo en su puesto Para lo que es La comida Ya más de la tarde O de almuerzo Entonces vas viendo Como que todo Ese cambio De horarios Y de alimentos ¿No? Lo cual es bastante Ingenioso Por supuesto Pasa En muchísimos lados Pero lo que pasa Es que acá en México Se palpa mucho Porque acá hay muchísima Venta De comida En la calle Mucho 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 puesto Para elegir Y para alimentarte Eso es lo que sobra acá Y me sorprende Vamos a ver nuestro videito De comida callejera Me sorprende Porque es que Se ve tan rica No parece comida Como que De la que venden En la calle Normalmente aquí En Cuba Las abuelitas Dicen Ay no te vas a comer A la calle Ven come aquí En la casa Que la comida Es casera Es mejor Pero yo veo La comida callejera De México Y es como que Es hecha Con tanto amor Es como Si fuera comida De tu casa Es casero Porque lo preparan Ellos ahí Súper ¿Sabes? Se ve súper bonito Se debe sentir Súper bonito Ojo No solamente Un tema Y venden Qué sé yo Chilaquiles En la calle No Puedes encontrar Frutas Cereales Granola Si andas En un tema Light También lo puedes Encontrar Así de calle Hemos llegado A esta glorieta Que está preciosa Y que tiene Este monumento Que tenemos Acá Que tiene un reloj Miren Nunca había estado Por acá Es que bueno Siempre hay cosas Que descubrir Bonito lugar Bonita zona Para comer Algo Tomarse Un cafecito Por acá También Qué les digo Más que no importa El lugar Miren Siempre Hay espacios Para sentarse Para disfrutar De la ciudad Miren Miren qué bien Acaba de sonar La campana Pero cómo Yo no estoy loca Eso sonó Supongo que está programado Porque dudo Que haya alguien ahí Porque está como Completamente cerrado Pero acaba de sonar La campana De eso estoy 100% segura A menos que haya sido Un tema de viento Que dudo Pero bueno Sonó Lo que no es Bueno amiguitos Con esta belleza Les digo que hasta acá El video de hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba Hematolosa Twitter Facebook Instagram Tik Tok Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Yo estoy segurísima Que eso sonó Pero segurísima O me estoy volviendo loca Puede ser también Estamos locas No creo que esté loca Seguro que eso sonó O sea Es un reloj Acá hay algo así Parecido A una iglesia Cerca de la casa De Alice Que Suena la campana Pero eso también Es automático Creo No creo que si de hecho Hay personas que van Y la Pero eso suena Cada 15 minutos Si creo que Contratan a alguien Para eso Aunque no sé No sé Yo creo que es automático Ya Porque Cristo Bendito Cada 15 minutos Exactamente Si Es algo como que Muy desesperante En fin Hasta aquí el videito De hoy Disfrutamos De un video De hace rato No Si creo que Es un video Difurrente De ella Porque Generalmente Los videos Como estos Ya han sido De comida Y no saben Es que Nuestro primer video Y nosotros aquí De nuevo El primer video Vayan a verlo No lo supo nada Creo que es el video Que hemos visto En nuestro canal Y bueno Es de ella El video Y es sobre Panes O sea Fans Nosotros estamos Como que Les gustan los panes Amigos Vieron ese video Que tiene Cristo Bendito Cristo Bendito Y así es como Jess y Alice Fueron Virales En su primer video Ella no lo supera No lo supera En fin Hasta que el video Te doy Hasta un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.